Vamos a tener un camino un poco irregular, vamos a ir por carretera, vamos a ir por camino de herradura que lo conocemos, todos vamos a ir iguales, esto no es una competencia, tengan claro eso. Disfruten de la ruta, disfruten del paisaje, en la parte alta tómense fotos, es muy bonito, va a haber compañeros de la mitad, todos estamos con linterna y todo, y al final voy a cerrar yo. Entonces siempre vamos a ir al ritmo del más lento, ¿estamos de acuerdo? Son cuatro kilómetros. Sí, bien bonito está el recorrido porque es primera vez que salgo y le agradezco primeramente a Dios y después a ustedes que nos indicaron el camino. Sí, claro, sí, o sea, eso para la salud también es bueno y para todos mismos, adultos, niños, para todo, está bonito. Dura, pero bueno, al menos llegamos al mirador, en la segunda subida para el mirador. Ya, pero sí se pudo. Pero sí se pudo, ajá. Estaba como si estuviéramos haciendo deporte, así. En realidad se mandó a hacer unos recuerdos, unos presentes para cada uno de los participantes de esta caminata nocturna. Ventajosamente la acogida fue tan buena del público que las manillas nos terminaron faltando. En realidad hubo un pedido de unas 200 manillas conmemorativas con la temática de 50 aniversarios de la estación. Sin embargo, hubo mucha más gente, así que muchas personas se quedaron sin su manilla, lamentablemente. Una disculpa al pueblo de Girón por ese particular. Bueno, es que es bonito salir al campo, más que todo por la noche es fresca. El día es muy caluroso, pero la noche es bonito. A mí siempre me gusta caminar, pero como cerrar ahora con la ayuda ya de mis hijas me fui no más rápido. Esto está bueno por la salud, todo está bueno. ¿Cuántos años tiene usted, doña Asunción? Yo tengo 79. No sé, estaba bonita, sí, gracias a Dios todo estaba bien. Un poquito faltaba que los señores bomberos estén cada, casi cada cuadra para que nos guíen, porque no había mucho quien nos guíe, quien nos haga levantar lo que nos caímos, entonces. Pero bueno, gracias a Dios llegamos todos, todo bien. Vale que se siga organizando. Ah, no, no, sí, 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 es bueno para todos nosotros. Bueno, yo sí camino bastante, pero esto estaba muy bien también. Se les felicita a los señores bomberos y que sigan adelante. Muy bonita, la gente ha estado muy contenta, ha compartido entre familia y eso también nos satisface a nosotros de ver que los bomberos como institución, o sea, tenemos mucha acogida de la gente. Si vemos la acogida, eso quiere decir que la gente podría estar predispuesta a una segunda vez y quien quita para que ya hagamos costumbre en hacer estas actividades de caminatas nocturnas. ¡Gracias! ¡Gracias!